La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino, y la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla, porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los manos. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan, como un aforismo. Hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente. Que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida.